Hoy una jornada muy importante aquí en el Centro de Convenciones del Domo del Centenario porque indudablemente poner en marcha la aplicación en el ámbito del municipio de la ciudad de resistencia del cumplimiento de la ley Yolanda, la ley nacional 27.592 que establece el compromiso del Estado con el medio ambiente y con el ambiente y con las políticas ambientales muy importante claramente el Estado en la ejecución de políticas públicas es el primero que marca en este sentido claramente la impronta que la sociedad luego continúa desarrollando o que acompaña y si nosotros desde la responsabilidad que tenemos los funcionarios de todas las áreas nos comprometemos un poquito más con el cuidado del ambiente vamos a lograr efectivamente que tengamos la posibilidad de que la sociedad tome conciencia y acompañe y lo más importante que percibimos es que tenemos que hacer comprender a las estructuras del Estado que las políticas ambientales son transversales a todas las áreas, siempre creemos que la política ambiental solamente la desarrolla la Secretaría o Subsecretaría de Ambiente, en realidad cualquier estructura administrativa que ahorre en papel y que se maneje en electrónico está haciendo política ambiental que no utilice el aire acondicionado o la calefacción eléctrica más tiempo de lo permitido está haciendo política o de lo adecuado está haciendo política ambiental Llevo adelante esta capacitación con la disertación del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados a cargo del doctor Mariana Moro y de la doctora Evelyn Miño para nosotros es muy importante la articulación con el Colegio de Abogados fundamentalmente con el Instituto de Derecho Ambiental con quien venimos trabajando varias temáticas entre ellas la redacción del código ambiental y hoy la aplicación de esta ley Esta es la primera de las capacitaciones, un conjunto de capacitaciones que el municipio comenzó en el día de hoy justamente para todos los agentes públicos porque esta ley nacional trata respecto de la educación para los agentes públicos Estamos difundiendo una ley nacional que establece la obligación de los funcionarios públicos de capacitarse en los derechos ambientales sobre todo en temática de cambio climático y de energías sustentables y renovables Este fue un puntapié importantísimo ya en el municipio venimos trabajando en ambiente porque se dictó el código ambiental del municipio que fue un buen hito importante pero ahora comienza la capacitación de los funcionarios municipales Así que bueno, el intendente anunció que se va a adherir a la ley y que va a empezar a implementar su formación en todos los niveles del municipio